Isaac Brauerman, presidente de la Asociación de Propietarios de Armas, habló sobre el proyecto de ley de armas por comida que presentó la diputada Mayín Correa. Al respecto de los programas de entrega voluntaria de armas, estas son excelentes iniciativas para retirar armas de todo tipo y hasta elementos de guerra que se mantienen en manos de personas no autorizadas. Al respecto del programa que propone la diputada Mayín Correa, claro, yo pienso que es una iniciativa que todos debemos apoyar, pues cualquier arma o elemento de guerra que se retira de las calles y que estén en manos de personas que se dedican al mal vivir, son víctimas que se salvan de ser atacadas o agredidas o asesinadas por delincuentes. Al respecto cuenta con mi apoyo y el de la Asociación de Propietarios de Armas, que de hecho siempre lo hemos apoyado. Sin embargo, también es importante que las autoridades de seguridad ataquen de frente el problema del tráfico de armas y judicialicen a las organizaciones criminales que se dedican a la introducción de armas ilegales a este país e incluso a los centros penitenciarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!